Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 20 de Adar 5761, 14 de marzo del 01. Estamos en la etapa entre Purim y Pesach, entre las dos P, Purim y Pesach, dos fiestas. Entonces, podemos decir, en otras palabras, que estamos en la etapa entre la última fiesta del año y la primera fiesta del año. Pesach es la primera fiesta del ciclo festivo, como dice la Torah, y Purim es la última fiesta del ciclo festivo. Si el ciclo festivo empieza en Nisan, como dice la Mishnah, Rosh Hashanah, la Regalim, año nuevo para las fiestas, la primera fiesta de todas las festividades judías es Pesach, la segunda es Shavuot, la tercera es Rosh Hashanah, la otra es Kipur, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah y Purim. Purim termina el ciclo festivo y en Pesach se inicia otra vez y ahora estamos en la época de transición, en la época del medio. ¿Cuál es la energía que hay en esta época, en estos días? Dice la Gemara en Masejet Pesachim, Tratado de Pesachim, en la página 6, columna 1, Dice, Preguntan e indagan, investigan las leyes de Pesach antes de Pesach 30 días. 30 días antes de Pesach recae una obligación especial sobre cada judío y judío, hombres y mujeres. Porque hay fiestas que son más de hombres, porque por ejemplo Sukkot, Sukkot, el hombre está obligado a comer en la Sukkah, la mujer está exenta. En Sukkot la mujer no tiene, no tiene obligación especial. Shofar, el hombre está obligado, la mujer está exenta. Mujeres van a escucharlo, pero no es obligación. ¿Ok? Sin embargo, Pesach, todas las mitzvot de Pesach, sin excepción, el hombre y la mujer son iguales. Las mujeres están obligadas a comer matzah, las mujeres tienen prohibido comer jamez, las mujeres tienen obligación de hacer el seder, las mujeres tienen obligación de tomar las cuatro copas de vino la noche del seder. ¿Ok? Todas las obligaciones que tiene el hombre las tiene la mujer. Siendo así, si tenemos una obligación de investigar, indagar las leyes de Pesach 30 días antes de Pesach, esta obligación recae tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, esta es la mitzvah que tenemos. Como si alguien pregunta, ¿hay alguna mitzvah especial en estos días? ¿Una mitzvah relacionada con la fecha, con el calendario? Ya pasó Purim y Pesach todavía no llega. ¿Hay una mitzvah? ¿Cuál es la mitzvah? Aparte de empezar la limpieza. Ok, seguramente ya habrán empezado. ¿Ok? Pero hay una mitzvah especial de Shualim ve Dorshim ve el Jod Pesach. Preguntan, investigan, consultar las leyes de Pesach con la Pesach Shoshimion. Cada persona y persona tiene que o ir a clases donde dan a la Jod Pesach leyes de Pesach, o escuchar cassette donde se tratan de leyes de Pesach, ¿ok? O leer libros donde está escrito ahí las leyes de Pesach. No confiarse solamente en la tradición de la limpieza tradicional de Pesach, porque uno cuando estudia se puede dar cuenta de que muchas cosas que uno hacía creyendo que las hacía bien, creyendo que las hacía bien, las hacía al revés. Ok, cuando uno viene y estudia, ¡Ay, yo no sabía, nunca me dijeron! Entonces para eso hay que estudiar. La fiesta más cargada, más cargada de ritos religiosos en todas las festividades es la fiesta de Pesach. Es una fiesta que el judío se traslada, transporta a otra atmósfera totalmente. Otra atmósfera, todo es diferente. Uno entra a la casa en Pesach y no reconoce su casa. Todo está achapado, forrado aquí, clóset cerrado, jamés, no tocar, vendido. Que dice, ¿qué te pusiste a vender trastes ahora antes de...? Ok, el que no entiende no sabe, vendido. No es cargada de vendido, como bienes raíces, vendido. Ok, esto no tocar. Y las vajillas son diferentes, las orejas son diferentes, la cocina es diferente, las tijiles se vuelven locas, no saben qué pueden tocar y qué no pueden. Ok. La dieta es diferente, la comida, el menú. ¿Cómo al señor le gustan los chicharrones? ¿No le va a poner chicharrones? ¿Al señor le gusta esto? No hay lo que le gusta al señor. Aquí hay lo que le gusta a ese señor, al creador. La dieta cambia, todo es diferente. Ese es Pesach. Por eso 30 días antes de Pesach recae la obligación. Esta obligación que recae de preguntar e investigar las leyes de Pesach, no es solamente, ahora vamos a ver a continuación, no es solamente una cosa técnica. Técnica, que técnicamente 30 días antes de Pesach hay que estudiar las leyes para prepararse, para saber, no es solamente algo técnico, sino también es algo más profundo, es algo más psicológico. La energía que el judío puede absorber en la festividad de Pesach, como la vamos a tratar en las próximas charlas de Pesach, tenemos todavía tres charlas más hasta Pesach. La energía que la persona puede obtener en la fiesta de Pesach depende de la preparación que haga 30 días antes. Los 30 días antes es parte del proceso. Es como mencionamos en la charla de ayer, es una especie de entrenamiento que hace un boxeador antes de llegar al debut, o un jugador, o un... Es una especie de ejercitación, ¿ok? Más allá de lo que uno cree que es nada más la limpieza, no solamente la limpieza. Es limpieza del alma, es purificación, es un proceso. Es un proceso. Y parte del proceso son los 30 días antes. Uno no puede caer a Pesach así de repente como para caída. Oye, Pesach. Que cae así, pues así le va a ir. Esa es la energía que va a absorber. En cambio, la persona que viene con 30 días de anticipación preparándose para Pesach, y está escrito en los días de discusión, ¿desde cuándo empiezan esos 30 días? Hay una opinión que dice que los 30 días empiezan en mero día de Purim. Porque en mero día de Purim es 14 de Adar, y la víspera de Pesach es 14 de Nisan. Hay otros que dicen que no. No vamos según la víspera de Pesach, sino vamos según el mero día de Pesach. El mero día de Pesach es 15 de Adar, de Nisan. Entonces también la preparación empieza del 15 de Adar, que es al otro día de Purim. Sin embargo, este año, según todas las opiniones, según todas las opiniones, había que empezar a preparar desde Purim. ¿Por qué? Porque está en toque a Shabbat 14, y la Vedicá se hace el 13, las 12 en la noche. ¿Ok? Se hace un día antes de la Vedicá del James. Y la quemada del James se hace el día 13. ¿Ok? Y en Shabbat es todo. Ya vamos a explicarle a Tashem más adelante cómo hay que hacer el proceso. También la comunidad va a mandar una lista, cómo hay que levantarse muy temprano el sábado, a rezar temprano, a las 8 de la mañana hay que comer la comida. En Shabbat el desayuno, en vez de comerlo a las 12, aquí están a las 8, hay que se llevar con jamed, con pan, porque no se puede comer más tarde ni pan ni matzá. Matzá a víspera de Pesach no se permite, hasta que no oscurezca la noche. ¿Ok? Y pan tampoco se puede después de las 9 de la mañana. Es bastante complicado ir. ¿Y qué hago con el pan que me sobra? Si me sobró, al excusado, al yedegó. Y más adelante vamos a explicar en otras charlas. De todos modos, la idea esta de 30 días antes de Pesach no es solamente algo técnico, sino es algo más profundo. Es algo de ejercitación, es algo de energía que la persona va preparando su corazón, su mente y su alma, para poder recibir toda la fuerza que nos brinda la fiesta de Pesach. No solamente la fiesta de Pesach, como vamos a explicar la próxima semana, el mes de Nisán es un mes muy especial. Todo el mes de Nisán, es un mes cargado de energía. Y para poder llegar a ese mes y recibir toda la energía, necesita uno prepararse. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros 30 días antes de Pesach. Cada uno tiene que buscar, agarrar la Gala, leer introducciones de la Gala que hay en español, o escuchar cassette. Yo tengo de años anteriores, tres títulos, se llaman Leyes de Pesach. No sé si están disponibles, que lo soliciten. Quizá hay otros cassette también de otro Fajamim. Empezar a tener, mientras uno está haciendo la limpieza, tener algunos cassette de fondo y ir escuchando cosas, cosas que motiven a la persona. 30 días antes de Pesach. Nada más quiero dar una pauta para que veamos hasta dónde llega el concepto este de la preparación. Bueno, nosotros, el próximo Shabbat, en el templo, en la sinagoga, van a salir dos Sefer. Dos Sefer. Cada Shabbat sale uno, el próximo van a salir dos, aparte del Sefer de Abtero. ¿Cuáles son los dos Sefer? Ya tenemos varias semanas sacando más de un Sefer. Hace dos semanas salió en tres Sefer, en Shabbat de, no, en Shekalim. Hace tres semanas en Shekalim salió en tres Sefer, Shabbat, Rosh Chodesh y Shekalim. Después, hace dos semanas salió en dos Sefer, Shabbat y Zahor. La semana pasada salió uno solo. Y la próxima van a salir otra vez dos Sefer. ¿Cuáles son los dos Sefer? Shabbat, este Shabbat se va a llamar Shabbat Pará. El Shabbat de la Vaca. ¿Qué les parece el nombre? Shabbat de la Vaca. ¿No? Estaban felices las vacas. No hay ni un Shabbat que le pusiera el nombre de ellos. Shabbat de la Vaca, ¿ok? Nada más que, cuando se pongan muy felices y orgullosas las vacas, ¿ok? Y no quieran dar leche, les vamos a decir que el Shabbat de la Vaca es roja, no de todas las vacas. ¿Ok? Si eres roja, pues estará orgullosa. De todos modos, Shabbat, tenemos Shabbat Pará. ¿Qué es Shabbat Pará? Se sacan dos Sefer. Un Sefer se lee la Perashah normal y otro Sefer se lee la Perashah de la Vaca Roja. Es una parte que está en Números 19, ¿ok? Donde la Torah cuenta el proceso de purificación que tiene que hacer la persona cuando está impuro. Una persona que se impurificó por haber tocado a un muerto o haber tocado a alguien que tocó a algo que tocó a un muerto, ¿ok? Aunque está con tercera conexión, la persona se impurifica. Y al estar impuro no puede entrar al lugar sagrado, al templo sagrado de Jerusalén, ¿ok? No puede tener acceso a las cosas sagradas. Entonces, la Torah explica cómo era el proceso de purificación. Y el proceso era que se tomaba una vaca roja, que eso existió. Solamente hubo nueve vacas rojas en la historia y la última va a ser cuando venga el Mashiach. En total hubo nueve vacas rojas. Se quemaba, agarró una vaca roja que tenía todos los pelos rojos, no tenía ni un pelo negro. Si tenía un pelo negro, ya no servía la vaca. Entre paréntesis, tengo un artículo que están encontrando un tipo de vacas rojas en Suiza, en un lugar de Suiza, ¿ok? No están íntegramente rojas, pero un 90% rojas, ¿ok? Para gente que no creía, hay cosas que antes nunca se sabía. En los últimos 10 años lo tomaron como una señal para aquellos que dicen, ¿Dónde vaca roja? ¿Dónde Mashiach? ¿Dónde esto? Para que vean. Entonces, la vaca roja tenía el propósito, la tomaban, la quemaban en un proceso, la incineraban. De la ceniza de la vaca roja se mezclaba con agua y se salpicaba en la gente impura y eso purifica el día tercero, el día séptimo. Después de siete días se purificaba el que había tocado a algún muerto y ya podía tener acceso a las cosas sagradas. Y esas cenizas duraban mucho tiempo. La vaca que hizo Moshe Rabbeinu duró creo que 300 años. Después hicieron otra. En total hubo nueve en la historia y la décima va a ser cuando venga el Mashiach. Bueno, y todo eso que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con... Yo no estoy en Suiza y el Mashiach no está y no entiendo nada que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la vaca roja con la fecha que nos encontramos? La relación es así. Cuando una persona quiere tener acceso a las cosas sagradas, tiene que purificarse. Pero si no quiere tener acceso a las cosas sagradas, no quiere ir al Betamigdash, no quiere traer un sacrificio a Dios, un Corban, no está obligado. Si no tiene obligación, no está obligado. Hay una vez al año que todo judío, hombres, mujeres y niños, tienen obligación de tener acceso a las cosas sagradas. ¿Cuál es? Corban Pesaj. Hay un sacrificio que se llama Corban Pesaj, sacrificio de Pesaj, de Pascua, que sacrificaba el día 14 de Nisan, la víspera de Pesaj, y se comía carne asada en la noche, se begollaba en la víspera, en la tarde, y se cenaba en la noche al final de todo el ceder, de toda la cena de Pesaj, se comía Corban Pesaj asado. Y hoy en día que no tenemos Corban Pesaj, comemos en cambio de eso, recuerdo a eso, el famoso Afikomín, Afikomán. ¿Qué es el Afikomán? La última matzah que esconden los niños, el Afikomán, es recuerdo, déjerle Corban Pesaj, anejar a la soba. Recuerdo del Corban Pesaj que se comía al final de postre, comía carne asada de postre. Esos eran los tiempos que había Betamidash. Y ese Corban es obligatorio para todo hombre de comer por lo menos 30 gramos.